¡Sortito! ¡Sortito! Son los pájaros que cantan el aroma de jazmines Los colores que me impactan primavera en mi jardín A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz En el jardín de las flores ocurren muchas sensaciones Los colores iluminan el paisaje Y los pájaros lo adornan con su canto Este es mi jardín, tu lugar De la mano junto al sol Con sonrisa y mucho amor ¡Vamos todos a bailar! Suspirito de los árboles que amanecen con humor Es la fiesta de las flores que contagian el amor Esta risa que me guía a bailar esta canción Se celebra la alegría y yo salto de emoción A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz A jugar cantando, a cantar bailando A jugar cantando, a cantar bailando Fiesta en los jardines y yo soy feliz ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Esta canción se aproxima para jugar con las rimas Soltamos los brazos al aire ¡Y que comience el baile! ¡Cumbia manito de las rimas! ¡Ay que bonita mañana! Veo desde mi ventana Y un pajarito en la rama Un pajarito me regala una hermosa serenata Desde una rama ¡Quiero salir de mi cama! Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía ¡También no! Tengo palabras para cantar ¡Para cantar! ¡Es un día fascinante! ¡Hay un solcito radiante! ¡Mi parque tiene colores! ¡Para cantar! ¡Guau! ¡El cielo está brillante! ¡Y el paisaje se llenó de colores! ¡Porque está lleno de flores! ¡Tantas rimas que se arriman ¡Y me invitan a jugar! ¡Ritmo, rima y poesía! ¡Paladral para cantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailamos al ritmo de... ¡Un pajarito! ¡Canta la rima! ¡Y quien se anima a encontrar más rimas! ¡Ya! Los pies descalzos al pasto No necesito zapatos Para jugar un buen rato ¡Ay! Sentir los pies un rato en el pasto Sin zapatos Y claro ¡Siempre al lado de mi gato! ¡Tantas rimas que se arriman ¡Y me invitan a jugar! ¡Ritmo, rima y poesía! ¡Paladral para cantar! ¡Esta canción se termina! ¡Se me perdieron las rimas! ¿Dónde estarán escondidas? ¡Por acá! ¡Por allá! ¡Señora! ¿Usted no vio mis rimas? ¡Le preguntó a una gallina! ¡Tantas rimas que se arriman ¡Y me invitan a jugar! ¡Ritmo, rima y poesía! ¡Paladral para cantar! ¡Cantas rimas que se arriman ¡Y me invitan a jugar! ¡Ritmo, rima y poesía! ¡Paladral para cantar! ¡Cantar marito! ¡Planca! ¡Rima con taza o con casa! ¡Arriba, zapatilla! ¡Y silla! ¡Gato, plato, pato! ¡Ojo! ¡Lima con taza ojo! ¡Sí! ¡Saltito! 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 ¡Hora de bañarse! ¡A jugar con las burbujas! ¡Burbujas! 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 ¡Burbujas para jugar! Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie mas Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para juntar Yo voy navegando y voy observando Como van danzando las olas del mar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para juntar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para juntar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para juntar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para juntar Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para juntar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo la manganzo He viajado cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la marea Burbujas, burbujas, burbujas para cantar ¡Soltito! Me pregunto y le pregunto a quien quiera responder ¿Cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días o semanas Tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender ¡Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila! ¿Cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero? ¡Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos! Yo sé que quiero saber Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender A la noche, a la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto ¿Cuánto tardas, luna bella, en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo sé que quiero saber Yo solo sé Que no lo sé Preguntaré para aprender Me pregunto en qué momento el Pichoncito aprendió A volar por todo el cielo ¿Cuánto tiempo le llevó? Muchas horas, quizás días o semanas, tal vez meses, muchos años años no sé cuántos yo sé que quiero saber yo solo sé que no lo sé preguntaré para aprender que conversan las abejas que susurran yo no sé solo quiero preguntarles cuánto tardará la muchas horas quizás días o semanas tal vez meses muchos años no sé cuántos yo sé que quiero saber hay preguntas tan curiosas que un mundo por conocer me entusiasma tengo ganas y tiempo para entender muchas horas quizás días o semanas tal vez meses muchos años no sé cuántos yo sé que quiero saber yo solo sé que no lo sé preguntaré para aprender yo solo sé que no lo sé preguntaré para aprender tomando mucho aire inflando bien grandes mis cachetes yo puedo imitar al viento soplando bien me mando un plan fuerte hacia el cielo Camino por la sombra baila junto a mí las hojas el viento que las sopla juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silba coplas, yo lo puedo oír, a jugar con el viento. Camino por la sombra, baila junto a mil azotas, el viento que la sopla, juega con las mariposas, sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silba coplas, yo lo puedo oír, a sombra que la sombra, dibujé en el suelo formas, y el viento que alborota, la danza de las hojas, sopla el viento, sopla, sopla y suena así, sopla y silba coplas, yo lo puedo oír, sopla y suena así, sopla y silba coplas, yo lo puedo oír, sopla y suena así, yo lo puedo oír, sopla y suena así, sopla y suena así, sopla y suena así. ¿Qué sería del viento sin barriletes? ¿Qué sería del pasto sin los pies? ¿Qué serían de las hojas sin otoño? ¿Qué sería del cuento sin leer? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi marchita sin tu voz ¿Qué sería del cohete sin la luna? ¿Qué serían de las olas sin su mar? ¿Qué sería del payaso sin sonrisas? ¿Qué sería de la vida sin cantar? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi marchita sin tu voz ¿Qué sería de la arena sin castillos? ¿Qué serían de las alas sin volar? ¿Qué sería de un cielo sin estrellas? ¿Qué sería de la luna sin brillar? ¿Qué sería de mi vida sin mis dudas? ¿Qué curioso es vivir sin preguntar? Maravilla de este mundo que no acabo Que no acabo, que no acabo de explorar Me pregunto, ¿qué sería? Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, tu canción Me pregunto, ¿qué sería? Tu marchita sin mi voz Me pregunto, ¿qué sería? Sin preguntas, mi canción Me pregunto, ¿qué sería? Mi marchita, mi marchita sin ti ¡Soltito! Con mis manos yo te puedo saludar De mis manos dos aplausos sonarán Con las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Con los pies si quieres podés saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé ¡Au, tu pie! Con la voz puedo muy fuerte gritar De mi boca un gran bostezo escapará Con mis labios muchos besos te daré Y al oído un buen secreto te diré Es mi cuerpo que siempre quiere bailar Giraremos todos en algún lugar Mis bracitos hasta el cielo llegarán Volverán y un abrazo te darán De mis manos dos aplausos sonarán Con tus pies zapateas si querés Con la voz puedo muy fuerte gritar Giraremos todos en este lugar La 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 ¡Saltito! ¡Un solo dedo a construir! ¡En familia! Yo tengo una casita que es así y así Que cuando sale el humo sale así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así Una casita diminuta, Picasso, me gustaría hacer otra un poquito más grande Igual hay mucho lujo para esa hormiga, nena Hagamos una para... ¿para qué puede ser? ¿Qué te parece si le hacemos una casita a mi amigo el caracol? ¡Me gusta la idea! ¡Ahora sí, con dos dedos, casa para caracol! Yo tengo una casita que es así y así Que cuando sale el humo sale así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así ¡Muy bella la casa del caracol, Picasso! ¡Estamos haciendo un vecindario! ¡Parece una ciudad! ¡Yo podría ser el intendente! ¿Te animas a construir otra? ¡Sí, pero para mi amigo el conejo! ¡El conejo con tres dedos a construir! Yo tengo una casita que es así y así Que cuando sale el humo sale así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así ¡Qué feliz que está ese conejo, Picasso! Nunca sé, pero una casa tan bella para él Ahora me quiero dar un gusto, quiero hacer una casa un poquito más grande Porque quiero que entre mi mascota ¡La Coy! ¡La Coy, Picasso! Quiero que entre nuestra mascota Coy con cuatro dedos una casa más grande Yo tengo una casita que es así y así Que cuando sale el humo sale así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así ¡Guau, Picasso! ¡Cuántas casas construimos! ¡Un montón, nena! ¡Ya nos quedamos sin habitantes! No, ¿cómo sin habitantes? Estamos nosotros que también tenemos que construir nuestra propia casa ¿Con cuántos dedos ahora, Picasso? ¡Con cinco dedos! ¡Con cinco dedos terminamos la construcción! Yo tengo una casita que es así y así Que cuando sale el humo sale así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así, así Me lustro los zapatos así, así, así ¡Picasso! ¡Lo logramos! ¡Somos un equipazo, nena! ¡Cuántas casitas, Picasso! ¡Me encanta! Esta es hermosa, te digo, ¿eh? ¡Picasso! ¡Sí! Es muy linda la casita que hicimos Con cinco dedos esta casita para nosotros Pero lamento decirte que le falta algo Sí, yo te iba a decir eso, nena Le falta algo Algo importantísimo ¡Muy importante! Lo primero que le hace falta a una casa Es una buena conexión de Wi-Fi No, no, Picasso Yo no me refería a eso No, 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 no ¿Qué otra cosa le puede faltar a esta construcción? A esta casa Ah, ya sé Antes del Wi-Fi ¡Un buen televisor! No, Picasso No, no me estoy refiriendo a nada material Me estoy refiriendo a algo que sale desde adentro Para construir un hogar Una guarida Una familia Necesitamos ¡Ahhh! Déjame, Picasso, a mí Necesitamos ¡Amor! ¡Ahhh! Lo indispensable para construir Siempre Y para darle amor a esta casa Y a las casas de todos los niños Y todas las niñas Que nos están mirando Yo hice una canción ¡Ahhh! En mi casa Hay palabras Por favor Perdón Y gracias Es mi casa Una guarida Construida Con amor Igual podríamos pedir Wi-Fi No ¡Saltito! Voy siguiendo un caminito Con pasitos muy cortitos Si lo sueño muy prontito Mis alitas volarán Me iluminan Me iluminan los rayitos Que me guía el caminito A lo lejos El solcito Que me grita por acá Me abraza un cielito Y yo suelto mis alas Mis miedos se asustan Yo puedo volar Mis miedos se asustan Yo puedo volar Mis miedos se asustan Yo puedo soñar La bata de nuevo Laila, baila, bailarelo Laila, baila, 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 bailero Laila, baila, 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 baila Voy quedando sin aliento Pero pronto sé que llego Si lo sueño sé que puedo Mis huellitas cantarán Este cielo de ilusiones Cargado de sensaciones Inspirada mi esperanza Más canciones cantaré Me abraza un cielito Y yo suelto mis alas Mis miedos se asustan Yo puedo volar Mis miedos se asustan Mis miedos se asustan Yo puedo volar Mis miedos se asustan Yo puedo soñar Ladula, baila, baila, bailarelo Laila, baila, baila, baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas muy feliz! ¡Cumplo años, cumplo años y lo quiero compartir! ¡Suscríbete al canal! 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 Con palabras quizás pueden no funcionar Pero si me abrazas yo me puedo calmar Respirar y esperar y volver a empezar Si confías en mí yo me animo a volar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Juegos y sueños para crecer Con calma y tiempo quiero aprender La de la 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 la... ¡Saltito! Cuando estoy muy aburrida y un silencio me intimida Me dan ganas de inventar, siento ganas de crear Mirando y pensando, yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos Cuando siento que no puedo y con nada me entretengo El espacio se hace inmenso y en silencio siento y pienso Mirando y pensando, yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos De a poquito van surgiendo, despacito van llegando Las ideas que esperaba, soy feliz imaginando Me divierto mientras juego y el tiempo se va cantando Cuando menos me lo espero, tengo un mundo dibujado Mirando y pensando, yo siento que puedo Inventar un mundo de mis propios juegos Mirando y pensando, yo siento que vuelo Y puedo inventar un mundo de sueños ¡Saltito! Canción del buen día para toda la familia Hagamos de cuenta que nos estamos despertando Te voy a despertar, pero con la condición Que tus ojos y sonrisas se iluminen con mi voz Madrugamos con el sol y en mi almohada me nació Esta idea de cantarte para que amanezca sol Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día con doctrinas, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción ¿Ya se despertaron? Más o menos Estoy en eso ¿Desayunaron? ¿Desayunaron? Todavía no Seguimos cantando entonces Te quiero despertar, si tu sueño ya acabó Si en tus ojos se refleja una ventana de ilusión Quisiera que bailes con el viento esta canción Que comience un nuevo día, disfrutarlo con amor Buen día la alegría, buen día la razón Buen día la alegría, buen día la alegría, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción ¡Ya amaneció! ¡Buen día familia! ¡Los chicos! ¡Que tengas un buen día! ¡Escuchá! ¡Buen día mamá! ¡Buen día abuelo! ¡Buen día señor sol! ¡Hola! ¡Buen día mamá! ¡Buen día abuelo! ¡Adiós! ¡Buen día tío! ¡Buen día tío! ¡Buen día abuela! ¡Feliz de tu día! ¡Muy feliz! ¡Buen día tío! ¡Buen día niño! ¡Qué lindos que son los días! ¡Buen día solcito! ¡Buen día solcito! ¡Buen día solcito! ¡Buen día chicos! ¡Buen día! Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día golondrinas, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción Buen día la alegría, buen día la razón De sentir juntos la vida, de cantarnos día a día Buen día golondrinas, buen día señor sol Hoy comienza un nuevo día, hoy te canto esta canción Que tengan todos un muy buen día ¡Solcito! En mi casa hay canciones Que te quiero cantar En mi casa yo tengo Cuentos para contar Y en las noches yo me acuerdo Que de día hay sonrisas Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo Que de día hay sonrisas Porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras Por favor, perdón y gracias Es mi casa Una guarida construida con amor La 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 En mi casa me abrazan, es una necesidad De sentirme cerquita de mi mamá y mi papá Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que de día hay sonrisas porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida construida con amor En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida construida con amor En mi casa hay canciones que te quiero cantar En mi casa yo tengo cuentos para soñar En mi casa hay palabras por favor perdón y gracias En mi casa una guarida construida con amor Solcito Solcito Pez de platino fino fino Pez de platino fino fino Ven a dormir en mi gorro marino Ven a dormir en mi gorro marino Perla del día fría 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 Ven a caer en mi bota vacía Ven a caer en mi bota vacía Ven a caer en mi bota vacía Un delfín que toque el violín Voy a pescar Voy a pescar con mi red marinera Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa en la espuma del mar Feo cangrejo viejo 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 Ven a mirarte el perfil en mi espejo Flaca sirena buena 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 Ven a encantar mi palacio de arena Ven a encantar mi palacio de arena Un delfín que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa en la espuma del mar Ya la luna baja en camisa A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Que a la vez que con una cañita de bambú Se la lleva hacia aquí Se la lleva para bailar Ya la luna viene de al page Ya la luna viene par al page Ya la luna viene par al page Se la lleva hacia aquí Ya la luna baja muy feliz Va a empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie En una tacita china, tómate Que a la vez que con una cañita de bambú Se la lleva hacia aquí Ya la luna vino y le dio dos Fue a comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquito, quito nadará Y en la pesca con una cañita de bambú Se la lleva hacia aquí ¡Soltito! 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 Ya lo ves, otra vez A tu nido hay que volver Este cielo se apagó Y se enciende con el sol Duerme pichoncito Duerme mi gorrión Yo te doy mis besos Yo te doy calor En silencio y mucha paz Melodías, melodías Melodías nacerán Una luna asomarán Y a tus sueños Y a tus sueños cuidarán Duerme pichoncito Duerme pichoncito Duérmete gorrión Yo te doy mis besos Yo te doy amor ¡Hasta mañana! Un beso en la punta de la nariz ¡Soltito! ¡Soltito!